El derbi más espectacular del baloncesto español, ahora en la Euroliga. En directo desde el Palau Blograna, Winterthur Barcelona, Real Madrid. Está en juego el pase a la Final Four de Praga. Mañana por la tarde, baloncesto en la primera. Salvamos a las personas del mar. Protegemos la mar. Salvamento Marítimo. Ministerio de Fomento. Alégrale el día. Pida un poema. Envía poema al 7777. Por acudir siempre a la llamada de un amigo. Por creer que el trabajo no lo es todo. Por sentirte siempre joven. Por seguir creyendo en el amor. Por vivir a tope cada momento. Por quererles tanto y que te quieran tanto. Por tener muy claro cuáles son los momentos que le dan más sabor a la vida. Te mereces una MAU. MAU. Un sabor de cinco estrellas. La magia de Disney en tu móvil. Envía magia al 7788. Siempre tendrás algo distinto. ¡Lingo! ¿Una Nordic Mist? No, quiero mi tónica de siempre. ¿Qué? ¿No te atreves a hacerle infiel ni a tu tónica? Te voy a contar una historia. ¡Eres un cerdo! Nunca pensé que harías algo así. Me encanta. Déjame la Nordic. Si es que una infidelidad puede salirte bien. 7777. Púntate a la moda del conejito. Elige el que prefieras. Envía conejito 1, conejito 2 o conejito 3 al 7777. Después de una limpieza en el dentista, mis dientes están más sanos y más blancos. Pero nunca dura. Mi dentista me aconsejó que cambiara a colgate total blanqueador. Reduce las manchas hasta un 50%. Mi dentista tenía razón. Mis dientes están más blancos durante más tiempo y mi boca más sana. 12 horas de protección completa. Colgate total blanqueador. La elección del dentista. Demuestra que eres el mejor rompeladrillos. Envía ladrillos al 7372. Recuerda, ladrillos al 7372. Dr. Bresson en tu móvil. Suscríbete en vía alta, doctor, al 5505. ¡Vingo! Hello, boys. Paquito. ¡1, 2, 3! ¡Vingo! 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 ¡Gracias!